Caminando por el Distrito Poniente de Palma, acercándonos hacia la zona del Puerto Deportivo, es un buen momento para hablar de uno de los puntos desde el que se tiene una mejor panorámica de toda la Bahía de Palma, el Castillo de Belver, situado a sólo unos 3 kilómetros del centro y a más de 100 metros sobre el nivel del mar. Pero sus magníficas vistas no son el único motivo por el que merece la pena acercarse hasta esta construcción defensiva. El Castillo de Belver, con un aspecto más palaciego que militar, es uno de los pocos existentes en Europa con planta circular. Levantado a comienzos del siglo XIV, dentro del estilo gótico, presenta una línea arquitectónica muy original, en la que el círculo es elemento predominante. Son circulares su patio, los cuatro garitones, la torre del homenaje y los tres torreones defensivos. Este efecto se acentúa además por la arquería de 21 arcos, en torno a la que se disponen todas las dependencias. El Castillo de Belver, cuyo nombre procede del catalán antiguo Belver, que significa bellavista, acoge la sede del Museo de Historia de la Ciudad, con piezas arqueológicas y de colecciones de arte municipales. Además, podemos hacer un recorrido por los diferentes usos de los que fue objeto, siendo el de cárcel el más duradero de todos.